Hello, hello, my friend, amigos de YouTube, bueno, hay un video polémico y hace como una semana yo creo que me mandaron una información, pero es que el problema es que no tiene sentido. ¿Saben por qué no tiene sentido de esta información? Bueno, yo le agradezco a la gente que me mandó, yo sé que son personas del grupo MIMO, se los agradezco de todo corazón, yo ya sabía de que la Lucha estaba embarazada, ¿no se acuerdan que yo les dije un video de eso? Entonces, porque me dijo, Luis, le hicimos una prueba y si estaba embarazada, miren lo que me dijo en el comentario, que estaba embarazada, por eso se salió del canal, por el escándalo también de sus videos, se salió del canal y ya, que supuestamente ella estaba planificando la boda y que todo se cuento y de que viven con el hombre, ¿ya? Entonces, anoche salió el video de la prueba de embarazo que fue a hacerse, son videos y yo no le dije que, yo creo que una semana más, por lo mínimo, la vamos a ver ahí. Pero amigos, el problema no está solo en que está embarazada, ¿cuántas veces hemos hecho videos de eso y recuerdan que una vez también estaba embarazada y cuando después resultó por arte de magia, se desapareció el embarazo? Entonces, por eso yo no confirmé mucho esto, porque ya son dos, tres veces, ya con esto son tres veces de embarazo y tanta cosa. Bueno, hay una persona que siempre me ha dicho, Luis, que no, que ya no tiene embarazo, que tiene naúlcia, que por eso son sus dolores estomacales, bueno, un poco de cosas, la verdad, no tengo entendido. Bueno, en ese video se ve la prueba de embarazo, de que supuestamente está embarazada, el problema no es eso tanto, Luis. Aquí vamos a analizar el video. A la ex mujer la acusan por verse embarazada y para poder retener el hombre. Dicen que el hombre nunca estuvo enamorado de ella, pero si no que la mujer se le sometió y se embarazó y inclusive, hay gente que dice que hasta el hijo, ese hijo no es ni de él, por eso es que no lo quiere mucho. Bueno, tanta cosa que saca la gente, tanta cosa que la gente a veces inventa, pero el problema del video es que si la gente dice que la 9000 fue una sometida, que se le metió el hombre, se hizo poner un hijo con tal de retenerlo y poder así tenerlo retenido al hombre ahí, a la fuerza. Ahora, si esta lucha se embarazó y no es lo mismo, ahora, yo digo, si ustedes creen que porque si en verdad está embarazada, el hombre se va a casar. Eso no te asegura que el hombre se va a casar, porque el hombre ya ha tenido hijos por todo lado. Si nos ponemos a contar, el hombre ya tiene, está aquí, tiene, si es que la gente dicen que tal vez puede ser también el de la Macle, entonces ya serían cuatro. ¿Ya? Eso es lo que, porque dicen que tiene, que ha tenido una mujer en Estados Unidos también, cuando vivía allá. Entonces el hombre no es, no es galán que se diga, pero el dinero, usted sabe que dice, el dicho que dinero mata, mata belleza, que el dinero mata carita. Entonces, me imagino que el dinero, el dinero no puede todo, así de fácil y sencillo. Amigos, si es que esta muchacha en verdad estuviera embarazada, de verdad, de verdad, recuerda a los otros separazos. Cuando de pronto ya se le quitaran, no sé si los abortó, no me consta, no estoy tan seguro, pero alguna explicación debe haber, porque no para que diga que es un caso paranormal, que nunca estaba embarazada y después resultó bien. Así que amigos, el tema es de que, yo he tratado de investigar, ver el contenido, analizar, pero yo no me creo que la Luchi ya esté viviendo con él, casi como afirma mucha gente, que ella está viviendo con el hombre. Y que supuestamente están haciendo los preparativos ya para la boda, porque supuestamente ella ya está embarazada. Por eso yo le digo, yo ya no creo nada, no me asombra nada de lo que gasta gente, porque ustedes, y hay mucha gente que están confiados de que ella está embarazada, y que ya están los preparativos para la boda y que se van a casar y que ya viven juntos, y después nos saldrá otro video diciendo todo lo contrario. Por eso yo le dije, el video que subieron antes de ayer, el papá que subió cuando estaba haciendo unas enchiladas, no sé qué hacían, unos vasos, la llamó a comer y ella no quiso acercarse. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí estaba ella, en la casa. En la casa de los papás, ella estaba todavía. Y esos videos, sí los graban y el mismo día los suben. O será que tal vez de pronto va a volver a reaparecer, así como reapareció la China. Estuvo una semana de vacaciones nada más y después apareció. ¿Qué dicen amigos? Pero yo ya este cuentecito de nunca acabar, porque este es un cuento de nunca acabar. Se embaraza, después ya no está, después de vuelta se vuelve a embarazar, resulta que no está. Todo el mundo sospechaba que ella vivía con el hombre toda la vida. Pasé diciendo yo que sí, que ella se iba a poner de pollito rastrizado todas las noches, en el día también. Y la gente nunca me creyó. ¿Para qué? Para terminar, que ellos saquen un video y decir que sí, en verdad tienen una relación. Y toda la vida, hace cuatro años, cinco años, ya me lleva la gente diciendo que no, que Luis, tú hablas pura mierda y que tanta cosa. ¿Para qué? Para después de cuatro o cinco años venir a ellos mismos a hacer un video y decir que sí, tienen una relación. Ahora resulta que se van a casar. Y cuando yo digo que no se van a casar, la gente vuelta, insiste que sí se van a casar. Cuando yo les decía hace mucho tiempo, dicen que no, que no difames a una niña, cómo vas a creer que tú eres un morboso, que tú eres de toda mierda, me decía la gente. ¿Ya ven? Por eso les digo, ya este mundo está patas arriba de cabeza. Cuando yo hice videos con pruebas para que la gente me creyera que en verdad ella sí tenía un romance con el hombre, que toda la gente me acusó, me gritó de todo. Y para qué tanto insulto, tanta desconfianza, tanto que la gente no creía en mí. No digo para después de cuatro años, cinco años, venir a hacer un video y decir, ah, no, sí, tenemos una relación, que somos novios, que tanta mierda. ¿Ya ven? Ahora con el cuento de que está embarazada, que vive con él, que ya está ella preparando su propia boda, por eso se salió del canal para preparar la propia boda de ella. Bueno, yo hasta donde he dicho, si es que de pronto es una boda, pero vivir juntos no vamos a vivir juntos. Pero la gente no me cree, démosle el tiempo al tiempo y el tiempo me dará la razón. Así que amigos, hasta donde yo tengo entendido, ella ya ha estado como dos, tres veces embarazada. Y cuando yo hice esos videos también de que estaba embarazada, por arte de magia, resultó que ya no estaba. ¿Por qué? Porque esta gente está enseñada así. ¿Recuerdan los embarazos de Gloria anterior? También. Luisito quedó como un vil mentiroso. En este embarazo últimamente, como que Dios me ayudó, dijo, no, ahora no lo vas a poder abortar. ¿Por qué? Porque si lo abortaba se iba a morir. Y ya no pudo. Gracias a Dios salió la verdad al público. Y ahora sí ya no pueden decir que Luisito es un mentiroso, que lo hace difamando a las niñas. Entonces quiere decir que yo soy difamador de niñas. Amigos, yo creo que la gente tendría que tener un poco más abierta la forma de pensar y el cerebro para que fluyan las ideas y no estén cerrados de la mente. Creyendo que aún hoy en día estas muchachas son niñas. Claro, tal vez podrán ser niñas por corta de edad, pero de otra cosa no. Así fácil y sencillo. ¿Ya? Yo tengo entendido que niñas se refiere cuando una mujer está virgen. A eso yo creo que le llaman niña. Y estoy seguro que a eso le llaman niña. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una niña es inocente, aún no ha probado un hombre. Y si ustedes se ponen bravos y se molestan porque uno dice esas cosas, pues no les digo que deben ser un poco más abiertos de mente. Y darse cuenta que ya estamos en el 2024, 2025 ya mismo. Y aún siguen creyendo que estas muchachas de 14, 15 años, 16 años son niñas. Amigos, comenten, opinen, suscríbanse y nos vemos en otro video. Bye, bye.